¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? La actividad de hoy se llama caja mágica. ¿Les gustaría saber de qué se trata? Esta actividad desarrolla principalmente el tacto. Para la actividad de hoy necesitaremos una caja o un recipiente, porotos, lentejas o garbanzos. Puede ser cualquiera de estas tres legumbres, arena, crema y un poco de algodón. Invita a tu hija o hijo a participar de la actividad junto a ti. Coméntale que el objetivo de la actividad de hoy será descubrir diversas texturas. ¿Qué habrá en este recipiente? ¡Mira! Son garbanzos. La textura de los garbanzos es dura y ¿sabes? Los podemos encontrar en nuestra comida. ¿Qué textura tendrá la arena? ¡Veamos! Mira, la arena es un poco áspera y la podemos encontrar en la playa. En este recipiente tenemos crema. ¿Te gustaría explorarla? Mira, la textura de la crema es húmeda y ¿sabes qué? Nos ayuda para hidratar nuestra piel. Si tu hija o hijo pierde el interés, es momento de finalizar. Para finalizar, invita a tu hija o hijo a guardar el material y ordenar el espacio utilizado. Puedes acompañar el momento haciendo preguntas como ¿Qué materiales utilizamos hoy? ¿Qué texturas conocimos?